no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos bienvenidos a esta plataforma de información llamada de un solo hoy vamos a ir a uno de los supermercados bueno vamos a visitar varios supermercados de este país para ver cómo se está preparando la gente para esto del coronavirus así que les invito a que se suscriban a que le den like a esta emisión para que todo nuestro contenido les pueda llegar directamente siempre a usted vamos a empezar con el vídeo de este día y vamos a ver qué es lo que están comprando los salvadoreños para prepararse ante esta emergencia del coronavirus vamos a hacer un tour por todos estos supermercados iniciamos suscríbanse a bueno muchos de ustedes me han estado pidiendo que hagamos un vídeo de los supermercados y cómo la gente se está preparando llamémoslo de esta manera o abasteciendo entonces hemos venido a uno de los supermercados que está ubicado en la zona de antiguo cucatlán es un supermercado grande y vamos a ver qué es lo que más se está llevando la gente hoy estamos en fecha cercana a pago entonces vamos a poder identificar qué es lo que la gente está comprando más verdad vamos a entrar a hacer una pequeña inspección rápida ya que creo que no dejan grabar pero vamos a ver si podemos si podemos hacerlo para todos ustedes entonces manténganse pendientes de este vídeo y recuerden darle su respectivo me gusta y suscribirse a esta emisión mi nombre es saul montes del canal de un solo artículos para por ejemplo los bebés si hay verdad el área de medicinas también está abastecida según lo que podemos ver acá hay cosas de vitaminas de marcas salvadoreñas obviamente y marcas internacionales hay antigripales también sin todas estas marcas verdad reconocidas hay acá entonces este supermercado está abastecido llamémoslo de esa manera vamos a ver qué otros pasillos hay y de cosas que la gente compra acá están los pampers o diaper como le dicen algunos lados también acá están los papeles higiénicos hay también verdad sólo han puesto de esta pequeña este pequeño llamado que dice que no se pueden comprar más de tres unidades para que lógicamente mucha gente pueda pueda comprar verdad dígame caballero no puedo hacer eso para ver acá en la entrada no está que no se puede grabar caballero tenía que pedir autorización para poder hacerlo sólo estoy viendo si hay si hay es lo único que estoy haciendo no estoy grabando a la gente ni nada pero necesito una autorización especial para ello y aquí le tengo que pedir la autorización y hay gerencia acá así es caballero bueno ahí está ya nos sacaron del primer supermercado es este super selectos no se pudo grabar ellos tendrán sus propias políticas de cómo tratan a los clientes nos dijeron que no se podía grabar bueno pero entonces en este super no se puede grabar y no podemos ver cómo está la situación aunque más o menos les enseñé a ustedes había papel si hay papel en este super están abastecidos llamémoslo de esta manera la intención del vídeo no es más que mostrar por qué por qué los salvadoreños están comprando ciertas cosas artículos de primera necesidad pero ya vimos que en este super de acá que ustedes ven en pantalla en este super selectos si tienen artículos para la gente habían artículos de niños había papel higiénico había comida de primera necesidad entonces si están abastecidos hasta este momento dejamos hasta ahí super selectos mal bueno porque la vez pasada vi a unas televisoras grabando y ahora resulta que las personas comunes y corrientes no podemos pero bueno tendrán sus propias políticas ridículas pero políticas vamos entonces al siguiente super vamos a la cadena Walmart a ver si podemos grabar y si no nos sacan de ahí también llegamos ya a Walmart y vamos a ver cuáles son los artículos de primera necesidad que está comprando la gente aquí está el pasillo de agua hay agua entonces verdad esto debido a los rumores de que estaban diciendo que no había agua señoras y señores aquí están 35 botellas por 6.95 según el precio dice siendo Walmart una empresa dedicada al comercio y detalle honrado en nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas hemos tomado la decisión de limitar la compra de desinfectantes y afines a un máximo de 3 unidades por persona de esta forma procuramos que todos los clientes tengan acceso a estos productos en momentos en los que se hacen necesarios reforzar las medidas de seguridad ahí están las botellitas de agua 35 centavos es pues precio normal digámoslo de esta manera bien por Walmart que está prácticamente surtiendo verdad o sea si hay productos ahí está entonces hay productos de agua señoras y señores los cereales también hay cereales se confirma entonces prácticamente que todos esos artículos están en el súper vamos a buscar artículos de primera necesidad arroz, frijoles 25 3.15 3.20 precios normales llamémoslo de esa manera son los precios que han tenido siempre de hecho 1.39 el San Francisco y otras marcas azúcar aquí hay azúcar morena también ahí está el amigo abasteciendo también hay productos que a veces dice la gente no no hay ahorita dice mentira vea si hay se escasea si hay vea gracias a dios ahí está entonces bueno azúcar si hay vamos a ver si hay pan también verdad y confirmamos correcto que sigue habiendo pan o sea no hay que creer cuando dicen que no hay pan no hay azúcar no hay arroz hay señoras y señores por el momento en este supermercado hay papel higiénico vamos a ver qué está pasando con el papel ahí está artículos de primera necesidad vasos cubiertos desechables también ahí está totalmente abastecido papel higiénico ahí está hay señoras y señores y siguen abasteciendo miren hay papel 32 rollos la gente por alguna razón está comprando bastante papel pero si ahí se confirma que hay disculpe una consulta este papel acaba de entrar señor sí pero sigue habiendo verdad y va a seguir habiendo no no ahí si no le podemos matar nada no sabe gracias gripales si hay entonces verdad aquí están todas las marcas de antigripales para si no o sea estoy diciéndole a la gente que hay antigripales verdad en el super correcto que es lo que más debería llevar la gente verdad correcto gracias señor que si ya no hay en este super es alcohol gel y alcohol verdad eso si ya se agotó pero eso casi en todos lados ya no hay así que vamos a seguir viendo bueno amigos ya revisamos el supermercado walmart tenemos buenos resultados en este supermercado los precios están idénticamente iguales o sea no hay variación de precios están justo llamémoslo de esa manera hay abastecimiento contrario al selecto donde recibimos algunos precios bastante digamos que un poquito más elevados de lo normal eso es lo que está pasando así se está preparando la gente para lo del coronavirus acá en el salvador empieza a consumir mucho la gente de distintos productos pero lógicamente el abastecimiento todavía está estamos desmintiendo entonces el mito de que en algunos lugares en algunos superes no hay abastecimiento con esto estaríamos confirmando que acá en este supermercado walmart si tienen distintos productos solamente no encontramos alcohol líquido es lo único de ahí había alcohol gel había papel higiénico había artículos de primera necesidad huevos frijoles arroz y todo estaba dentro del rango de precios de lo normal la única restricción que hasta el momento ellos han puesto es precisamente que no se pueden comprar más de tres artículos esto es para que las personas puedan comprar todos y que nadie se vaya a quedar sin artículos para la casa así que bueno yo diría que walmart está incluso mejor que el selecto en cuanto a estos artículos y el abastecimiento también del selecto nos echaron y de walmart pues solamente nos decían de que podíamos grabar pero a nosotros mismos así que bastante buenos verdad buen punto para walmart y bueno así está la información desde acá desde el salvador gracias a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma a través de un solo en el canal de youtube les invito también a que se puedan suscribir y a que puedan dar su respectivo like para esta emisión nos vemos entonces en otro vídeo y ahora desde este supermercado si hay productos en el salvador por lo menos hasta el momento cuando no se ha confirmado de parte de las autoridades que haya coronavirus en el salvador saludos no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo